Hola, Nechted, ¿dónde estás? Escucha, debes esconderte en los establos, no te verán. No, nada más te voy a entregar el collar y ya. Los aretes no eran parte del trato. ¿Qué? ¿Kabruk? ¿Eh? ¿Te quedas con Melek un momento? Claro que me quedo, por supuesto. Amor, escúchame, vas a tener que esperarme aquí. Debo conversar con tu padre, ¿de acuerdo? Está bien. Dame la mano, ven. ¿Te gustan los caballos de tu papá? Te escucho, ¿de qué se trata? De hecho, son dos asuntos. Mi padre está en Mugla. Katsumi y él ya se conocían de antes. Acabamos de cenar juntos. Y supongo que ya lo sabías porque nos viste a través de las cámaras que hay en el hotel. Y también creo que estabas esperando a ver si te contaba sobre eso, ¿verdad? No es un secreto que no te tengo confianza. ¿Qué es lo que están planeando? Dímelo. No lo estamos planeando los dos, él es el único. Estoy segura que algo está tramando mi padre, Sanyar, pero no tengo idea de qué sea. ¿Me lo juras? Si no lo sabes, entonces ¿por qué se quedará en mi hotel? Porque no sé cuáles sean sus intenciones. Pero sé qué hacer. Dile a tus hombres y yo iré al hotel. Mientras, tú te encargas de negociar con Katsumi en el evento de mañana, Sanyar. Y cuando mi padre salga del hotel, yo podría entrar a su habitación. Podría encontrar algo. Mientras negocio con Katsumi, ¿eh? ¿Qué parte es la que no has entendido todavía, Nare? No voy a ir al evento. Y nada de hacer las pases con Jedis. Sanyar, baja la voz. Vamos a alejarnos un poco. Te quiero hacer una oferta. ¿De qué estás hablando? Sabes que no podría irme y dejar a mi hija. Pero acepto lo que me ofreciste cuando me dieron el empleo. Que me des una casa y yo renuncio. Tú serás quien me cuide. Claro que no lo harás porque no habrá empleo. Escúchame. Te tienes que ir de aquí para no verte. Y si no te vas de aquí, al menos no te quiero cerca. Te encontraré una casa que ya esté amueblada. Pero no saldrás. Yo cuidaré de ti. No voy a ver a nadie más. Ni siquiera a Jedis. Solo veré a mi pequeña. Y te podrás traer a Melek aquí cuando tú quieras. ¿A cambio de quién haré? De que no termine la sociedad. Su amistad no terminará por mi culpa. Será a cambio de eso. El sismo se quedará en su casa. Sin causar más daños. Y tú no tendrás que cambiar quién eres para arreglar esto. Sanyar, tenemos un trato. Solo un día verás a mi hija. Serán tres. Y mañana irás al evento a reconciliarte con Jedis. Dos días. Nunca volveré a ser amigo de Jedis como antes. Pero la sociedad continuará. Es un trato. ¿Qué pasó? ¿Trajiste el collar? Por supuesto que no. No es parte del trato. Te dije que si no lo traías hoy, mañana temprano tendría que seguir con el plan que tengo con Halice. Ya sé. Si Nare por fin va a recibir lo que merece, ¿quién soy yo para impedirlo? ¡Qué buen día para bailar el seive con tu mejor socio! ¿De qué socio me hablas? Eso no va a pasar. Sanyar asistirá al evento. Él va a hablar con Katsumi y seguirán con su sociedad. ¿Hablas en serio? ¿Hablas en serio? No es verdad. Creo que estoy alucinando. Escucho cosas sin sentido. ¿Cómo lo hiciste? Yo no hice nada. Él entendió su error. Nare, el primer auto de Sanyar tenía una calcomanía que decía, yo no tengo errores. Dime, ¿qué hiciste? Ay, Jedis, en serio, solo cambió de parecer. No iré al evento hasta que me digas cómo fue que lo hiciste. Te acordamos que no iba a trabajar nunca. Sanyar tendrá que rentarme una casa y mantenerme. ¿Nare, es en serio? No, en realidad. ¿Lamentiste a Sanyar para... que sigamos con la sociedad? Y cuando él te diga que ha cumplido con su parte y te dé esa casa, entonces, ¿qué planeas decirle? Voy a ir por mi hija y me iré de aquí. Así no habrá más daños ni más sismos, como si no existiera. ¡Gracias! 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 Hicieron lo mejor, hijo. El resentimiento no es para hombres como ustedes. Me da gusto verlos. Bien hecho. Refika, vamos a sentarnos. Que ellos hablen a solas. Vengan todas, hay que irnos. No estaré en la marina. Ni tú estarás en los huertos. Después de esta reunión, solo te veré cuando sea necesario. Seremos socios, pero ya no amigos. Nare dejará de trabajar para ti y no vivirá en tu casa. Eso es lo que habían acordado. Que no trabaje y la puedas encerrar, ¿verdad? Fui un tonto al aceptarlo, ¿no es así? Qué buena respuesta, Sanger. Muy bien. ¿Y por qué fingiste creerle? Porque quiero ver de qué manera se va a librar de esta situación. Quiero saber si mi socio va a correr a decirle que no he creído su mentira para que se prepare para defenderse. Porque mi mejor amigo me traicionó. Y quiero ver si mi socio es capaz de hacer lo mismo. Jamás me volverás a creer. Por ocho años estuve contigo en todo. En todo. Dijimos que nunca nos acercaríamos a nuestras parejas. Sanger, escucha. Sabemos que ninguno de los dos podría tener una relación con ella. Ni así comprendes. Buenos días. Katsumi, hola. Buen día. Te gusto. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bienvenido. La señorita Nare me había dicho que hoy estarían los dos socios juntos. Y sí lo cumplió. Pero creo que no nos llamó socios. Nos llamó monos, al parecer. La señorita Nare me había dicho que no nos acercaríamos a las 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 que no nos acercar Buenos días. Muy buen día. Creo que el señor Sanyar te dio instrucciones. Sí, señor, es correcto. Aquí tiene. Vaya al piso uno. Muchas gracias, joven. Para servirle. Gracias. ¿Qué es esto? Sanyar y Yedis, ¿qué hicieron? No es verdad. No es verdad. Es un truco de mi padre y de aquí. No puede ser. Sanyar, contesta, por favor. No es verdad. Llamada de Nare. Tienes que contestar, no, Yedis. Vamos, hazlo. Muchas gracias. Ay, por favor, contéstame, contéstame. Ay, no es posible. Esto es lo único que me faltaba. ¡Tacti! Buen día. Hola, ¿qué tal? Debo ir al campo, al evento de los Yoruk. Muge. Muge. Muge, hola, debes decirle a Sanyar y a Yedis que mi padre envió un documento a la policía para inculparlos de algo falso. Que se vayan de inmediato de ese lugar. Nare, no entiendo lo que dices por la música. Tienes que llegar pronto, que ya va a empezar. Muge, no me cuelgues, por favor. ¿Hola? 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 No puede ser verdad. Señor, ¿puede ir un poco más rápido? ¿Seguro que es el camino correcto? ¿Qué le ocurre? Ven conmigo. Date prisa. ¿Pero qué hacen? ¡Déjenme! ¡No me toquen! ¡Déjenme en paz! ¡Ya no me toquen! Ni siquiera te molestas en gritar porque nadie te va a escuchar aquí. Escúchate, tienes que ir de este lugar y lo vas a hacer sin resistirte. ¡Ya déjenme en paz! No sé quiénes son, no sé cómo saben mi nombre, pero no les he hecho nada. Todos saben quién eres, Nare, pero no dejaremos que sigas viviendo aquí. Te tienes que ir lejos de la ciudad. Oye, ¿y me quieren dar un bonito recuerdo antes de que se vayan? Tienes razón. No podemos dejar que se vaya así nada más. ¡No! 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 ¡Eres idiota! Dejaste las llaves adentro. No hay problema, podemos romper el cristal. ¡Abre ya! ¡Abre! ¡No, detente! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¡No, detente! ¡No! ¡Abre! Sanyar, ¿qué haces? ¿Ya empezó taxín? Es que Nare me estuvo llamando. Le he marcado mil veces. Después del Seybek le llamas. Date prisa. Debes hacerlo, anda. Eso es, hermano. Debes hacerlo, anda. 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 ¡No! ¡Mamá! ¿Qué te pasó? Sanyar tiene que irse de aquí en este momento. Tenemos que ir a un hospital primero. No, Sanyar, no me entiendes. En verdad se tienen que ir de aquí de inmediato. Mi papá quiere inculparlos. Vendrán. Vendrán a buscarlos muy pronto. ¡Deprisa, corran! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Señores, escuchen. Deben acompañarnos ahora mismo. Señor, ¿qué está pasando? Tenemos pruebas de que han robado dinero que se le confió al padre de Yedis. Por supuesto que de la presidencia municipal de Mugla. Dinero federal. No lo hicieron, ¿verdad? Capítulo 6 ¿Fue idea de tu papá? Que sí fue idea de mi padre. Así es. Sí, mi padre te denunció. Olvídate de eso. ¿Tu padre hizo esto? No, no. No tiene nada que ver con esto. En verdad no sé quién me atacó. Señor Sanyar, venga con nosotros. Comisario, escuche, mi hija se encuentra allá. Le podría dar miedo ver a la policía. Necesito encargarme de algunas cosas. ¿Me permite cinco minutos? Por supuesto. No te muevas, sí. Cabrugben, lleva a Melekia a la casa, ¿de acuerdo? ¿Será una buena idea? Creo que tienes razón. La policía podría estar ahí en este momento. Mejor llévalas a otro lugar. Rápido. Yaya. Sí, dime. Tú llévate a los demás. No hables con nadie hasta que llegue el abogado. Y ve a vaciar la caja fuerte. Perfecto. Yaya, tenemos efectivo oculto en el hotel. La contraseña es la misma que la de la caja fuerte de la casa. Olvida eso. Dile a Muge que debe llevar a la hija del embajador al hospital. Tienes razón. Claro, me cargaré. Nada de hospital. Debe ir directo al hotel. Comisario. Mire nada más cómo se encuentra. Necesitamos ayudarla a subir al auto. Si nos permite, cinco minutos. Iremos directo a la comisaría. Bien, pero un oficial deberá ir con ustedes. Melek no debería verte lastimada. ¿Querés poder caminar? Sí, voy a intentarlo. Dame un segundo. Por favor, encárgate de decirles que nos tenemos que ir. Escucha, tenemos que regresar a la casa de inmediato, antes de que llegue la policía. Así que, la prisa. Ven, Refica, camina conmigo. Señor Sanyar, un minuto, por favor. ¿Crees poder reconocer a tus atacantes? Sí, pero no te preocupes por mí ahora. No eres culpable, ¿verdad? Los documentos que tenía mi papá eran falsos, ¿cierto? No robaron dinero al municipio. No se miren de esa manera. Si son inocentes, díganme. Y si son culpables también. Necesito saber la verdad ahora mismo. Para nada. No robamos. Creo en su palabra. Créense en nosotros. Así es. Creo en ustedes porque aseguran ser inocentes. Pero si me dices cómo se ganaron la fortuna, tendré algo que contarle a mi padre. Señor Sanyar, vayámonos de una vez, por favor. Obedezca, ¿quiere? Obedezca, vayámonos de una vez, por favor. ¿Qué tal? ¿Y cómo te fue? Ya los están arrestando. Al campesino le espera una larga interrogación. ¿Qué has hecho? ¿Ya te dieron de alta? Ya estoy afuera, sí. Ya estoy empacando mis pertenencias. ¿Empacando? ¿Y eso? Cuando tú no estás, Guben, Bogdorica es una ciudad muy solitaria. He decidido irme. Volveré a Turquía. ¿Sabes qué? Cuando Sanyar esté en prisión, comenzaremos a negociar con Naren. ¿Yedis? ¿Nare, qué te pasó? Estoy bien, no te preocupes. Dime, ¿qué debo hacer cuando estés en el departamento? Ella no está bien, ¿no ves? Fue atacada, muje. Debe ir a un hospital ya. Por favor, los médicos necesitan atender todas tus heridas. Olvida eso. Necesitamos comprobar que mi padre mintió y que los difamó. Señor Sanyar, hay alguien que pueda cuidar a la señorita. Venga, ya hay que irnos. El comisario está personalmente esperándonos. Usted quédese aquí. Señor Sanyar, señor Yedis. Vámonos. Muje, llévala al hospital ahora, ¿de acuerdo? Y no olviden hacer la denuncia. Sí, por favor, es muy importante. Está bien, está bien. No se preocupen por mí. Nare, ¿dónde está el auto? ¿El chofer dónde está? Lo arrollé. ¿Qué? ¿Qué? Fue uno de los hombres que me atacó, por eso yo lo atropellé. Fue uno de los hombres que me atacó, por eso yo lo atropellé. No llegamos a tiempo, maldición. Amargaron la casa mientras no estábamos. Música Música ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto, oficial? ¿Tiene una orden para entrar a mi casa? Muy buen día, soy el comisario Esad. Aquí tengo la orden que me permite entrar a su hogar. No cause problemas, por favor, señor Yaya. ¿Cómo que no causemos problemas? ¿Debemos quedarnos con los brazos cruzados mientras ustedes entran a nuestra casa? Señora, la ley nos respalda. No lo entiendo, ¿qué es esto? Oiga, intento ser respetuoso. Elban, debo entrar a la casa. ¿Y por qué me lo dices, Yaya? Entra de una vez. No seas ingenuo, Elban. ¿Acaso no ves a ese oficial? ¿Crees que me dejará entrar? Permíteme. Gracias. ¿Cómo que no causemos problemas? Permítame un momento, oficial. ¿Qué es lo que lleva ahí adentro? ¡Ah! ¡Rayos! ¡No me diga que confiscaron mis toallas de seda, oficial! No, señorita. Contiene documentos oficiales. ¡A mí no me mienta! Me gustaría ver la caja. Quizá se lleven joyas mías. Ábrala. ¡Que la abra! ¡Hágalo, hágalo! Ay, por favor, no es posible. Quiero que me enseñe. Ábrala ya. ¡Gracias! 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 Música ¿Y qué pasó? Dime que conseguiste el dinero Se llevaron la caja fuerte Y parece que también decidieron Congelar todas nuestras cuentas ¿Recuerdas lo que te dije hace ocho años? Te dije que no aceptaras ser socia Mejor compra una casa Ahorra el resto del dinero Guarda lo que queda en una cuenta Ah, al parecer tenía razón El banco ha congelado sus cuentas ¿Qué harán ahora, Halice? ¿Nos hemos quedado sin dinero? Señor Yaya Por favor, tome este documento Es para usted El gobierno ha tomado control de sus propiedades Hasta que la investigación concluya ¿Y nuestra casa también? Así es Su mansión también será embargada, señora Notificación de embargo El desalojo de dichas propiedades Deberá comenzar en este instante Eso no es posible Lo lamento Ya, ya Perdimos el dinero Ahora nos van a quitar nuestra casa, suegra Ay, no puede ser, Halice Madre, ¿qué te pasa? Suegra Alguien traiga un vaso de agua deprisa Madre, despierta Suegra, ¿está bien? Madre Ya despierta Madre Responda Por suerte Halice Halice, despierta, cariño Luz es pálida Sujétate con mi brazo Venga Sancher me va a matar por no haber acudido a la policía Y volverá a hacerlo si se entera que no te llevé al hospital Mujer, necesitamos ocultar ese dinero Después tendremos tiempo para ir a la comisaría y al hospital Tú no te preocupes Escuche bien, ¿la policía embargará sus propiedades? ¿Qué te pasó? Denise Si la policía se presenta y pide entrar a la oficina del señor Yedis Los llevarás aquí, ¿de acuerdo? Oye, ¿qué está pasando? Rayos, qué astuta No pierdas más tiempo, dame tu bolso Espera, ¿qué vas a hacer con mi bolso? Dudú, no hagas más preguntas, guarda silencio y ayúdame Trae el bolso de Denizanda ¿Y la caja? Rayos Yedis dijo que la contraseña era la misma, ¿verdad? Sí, sí, es la misma Inténtalo ¿No han llegado todavía? No, no viene nadie Cierra todo Rápido, guárdale al laptop Policía de Mugla ¿Estás arrepentido? Ah, no, todo lo contrario, estoy muy emocionado No me refería a eso, Sanyar ¿Qué tal? Tú decidiste no creerle a Nare Y ella creyó en ti sin dudarlo ¿No es así? ¿Te arrepientes? Creo en su palabra ¿En serio nos crees? Así es Creo en ustedes porque aseguran ser inocentes Ya no digas más tonterías, ¿quieres? Ya fue demasiado Saldré y encontraré a los malditos que la lastimaron Buen día, señoritas ¿La oficina de Jerry Zizikli? ¿Alguien puede salir a asistirnos, por favor? Necesitamos una o dos personas Vamos a trabajar en equipo, deprisa Comencemos Estamos vaciando el lugar ¿Pueden salir del edificio? Gracias Yo me encargo de acá Saquen todo, por favor ¿Nare, te sientes bien? ¿Te encuentras bien? Estás temblando La pobre apenas ha podido asimilar lo que sucedió No es para tanto Mira, Nare, tú fuiste atacada No pensaste y corriste a salvarlo Tu adrenalina te mantuvo con vida Por eso tuviste la fuerza para defenderte Por eso sigues con vida Tu cuerpo te respondió Pero ahora se ha pagado Necesitamos ir a que un experto te revise Anda, vamos al hospital, por favor Está bien, está bien Necesito presentar una denuncia Puedes llevarme a la comisaría Pero yo ni siquiera sé cómo conducir Le tengo fobia Está bien, no te preocupes Yo conduzco Demonios, no sé qué harían sin mi presencia ¿Y dónde está el auto? Aquí está ¿Y por qué conduciré yo? ¿Dónde está el chofer? Lo arrollé ¿Qué?